Hola que tal chicos y chicas, muy buenas a todos aquí, Ana con 98 con un gameplay más Y bueno, estamos aquí jugando bajo cero en Summit Y bueno, que tal estáis, yo estoy muy contento, estoy muy bien Porque ya tengo 200 suscriptores y bueno, lo voy a celebrar a lo grande con invitados especiales El próximo vídeo creo que será Y bueno, estamos jugando aquí en una partida que os voy a enseñar a que os maten el número menos posible O sea, que os maten una vez y matéis 20, que os maten una vez y matéis 30 en duelo por equipo, por ejemplo Buscáis que te maten una vez o ninguna y todo eso Aquí por ejemplo me he hecho una triple baja con Clemo Y bueno, os voy a enseñar a esto A que os maten lo menos posible Y bueno, vamos allá, con el primer consejo Para que os maten menos, el primer consejo es llevar chaleco antibalas No os podrá matar ninguna granada, ningún C4 A no ser que os tiren 2, que creo que es así Y estáis muy cerca A no ser que os peguen una balleza Pero tampoco, tampoco os matarán una balleza Tampoco te matarán la Claymore Y bueno, es... Es muy fácil de que nos maten llevando chaleco antibalas Yo llevo pirata también, aparte de... Que no os lo aconsejo Porque pirata, si llevas chaleco antibalas No te va a matar una Claymore Y pirata para eso es lo que sirve Pero bueno, yo lo llevo por si acaso Por ejemplo, si hay 2 Claymore ya, claro que te matan Y bueno, ahí tengo perros En un minuto, 2 minutos Menos de 2 minutos tengo perros ya Racha de 11 Y bueno, me quedo sin bala y me tengo que cambiar de alma Y bueno, de segunda ventaja Ventaja 2 Me puse prestidificitación Que aquí como podéis ver No me hubiera dado tiempo a recargar Ahí la mala suerte que eran 2 Y... Si no, no me hubieran matado Bueno Aquí seguimos En el próximo vídeo Aparte que aquí os sigo enseñando consejos Para que nos maten el número menos posible O sea, que nos maten mucho Y en el próximo vídeo os enseñaré a matar una barbaridad Como matar 50 y que nos maten ninguna También hay que aplicar todos los consejos Y así podéis ser buenos jugadores de Call of Duty Aquí me venían por detrás Y mis perritos se lo cargan Bueno, también Para que nos maten Es imposible imitar a ese gran de atrás Y... ¡Bumba! A tomar por culo Ahí vamos a por el otro Vamos a por el siguiente Sí, 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 sí Lo matemos Lo matemos Ah, no Creo que o le peguemos con un climo No sé Y bueno, aquí la última baja Con mi arma dorada Qué espectacular Qué espectáculo Qué espectáculo, madre mía Y bueno, aquí 707.500 a 2.100 Una gran partida Los de tu equipo Los de mi equipo no han hecho ni huevo Pero bueno 9-9 por ahí He matado 25 No me han matado una vez Y bueno, yo creo que es una buena partida No es muy espectacular Pero bueno Espero que estos consejillos Estos pequeños consejos Os hayan servido de algo Y bueno Comentar, suscribiros Y bueno Seguir así chavales Que me estáis dando mucho apoyo Hasta la próxima